Olvida Olvida Perdona Olvida Si te he faltado Olvida Si te hice mal Perdona Pues te necesito Te juro que No volveré a errar Olvida Todos mis pecados Perdona Dime que si No me castigues No llores Perdona Olvida Y vuelve junto a mi Olvida Si te he faltado Olvida Si te hice mal Perdona No llores Perdona Olvida Y vuelve Junto a mi No me castigues No llores Perdona Olvida Y vuelve Junto a mi Olvida 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 Olvida